Cuánto tiempo ha pasado y no le he vuelto a ver Y yo lo entiendo porque ahora tú quieres volver Y esa gente que me dice que me vas a querer Tú jugaste y si no sabes que no quieres volver Y a tus amigos me dijeron que quieres volver Otra vez, otra vez, yo lo entiendo no va a ser Y a tus amigos me dijeron que quieres volver Otra vez, otra vez, yo lo entiendo no va a ser ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!